Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir ensalada salteada de chayote. Una ensalada caliente muy fácil de preparar, con ingredientes muy simples y sacando todo ese sabor original de ella. Rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos el chayote, jengibre, zanahoria, sal y azúcar. En esta ficha le dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es pelar el chayote. Pelar el chayote es más fácil con un pelador de papa. Le extraemos toda la parte que es lisa. Y el chayote de por sí, a lo que uno empieza a pelar, uno va a sentirse pegajoso y es totalmente normal. Tiene ranuras hacia adentro que al final vamos a utilizar el cuchillo de esta forma. Y así lo vamos a ir sacando, hasta que esté totalmente limpio. Luego lo cortamos en cuatro partes iguales. De esta forma vamos a cortar y sacar la semilla del chayote. Lo hacemos con mucho cuidado, porque el chayote por sí es resbaladizo, para no cortarnos. O también lo hacemos en la tabla, así también es más fácil. Lo cortamos de esta forma para que queden unas formas de láminas finas, así putiagudas. Seguidamente vamos a agregar el jengibre, que esta vez tengo jengibre tierno en la casa. Y lo vamos a aprovechar. Como esta vez el jengibre es tierno, simplemente lo lavamos y le quitamos toda la arenilla que tiene encima. Y de una vez lo cortamos. Lo vamos a cortar de la misma forma, así en láminas, pero más finas. Para que funcione como de condimento, extraer toda la propiedad y el sabor que tiene. Y por último la zanahoria. Lo cortamos por la mitad y lo cortamos de la misma forma que el chayote, así diagonal en lámina. Tratando que la forma quede un poco más pequeño que el chayote, porque este es como la compañía del chayote, para que así el plato luzca más apetitoso. Una vez listo, comenzamos a prepararlo. Agregamos aceite. Y primero colocamos el jengibre. Lo salteamos por unos segundos. Cuando veamos que el jengibre va cambiando de color y se va tostando, agregamos la zanahoria. Revolvemos un poco la zanahoria, para que el contacto con el calor vaya sacando todo ese beta caroteno que tiene. Por último, agregamos el chayote. Por último, agregamos el chayote. Lo revolvemos unos instantes. Y agregamos los condimentos. La sal y el azúcar. Luego agregamos una taza de agua. Lo tapamos y lo colocamos a hervir por 5 minutos. O hasta que veamos que el chayote esté totalmente cocido. ¿Y cómo lo reconocemos? Un tip súper fácil. El chayote por sí es entre verde y blanco. Y cuando esté cocido, entonces va a estar entre verde y transparente. Allí ya estará totalmente cocido. Y listo, así tenemos nuestra ensalada de chayote salteado. Una preparación muy fácil, con ingredientes súper simples. El chayote es un alimento de muy poca caloría, excelente fuente de fibra, ideal para perder peso. Y a su vez, por su alto contenido de agua, es excelente para combatir estrenimientos. Esto entre mucho más beneficios. Así, de esta forma cocido, tiene una textura un poco resistente, firme, crujiente. De esta forma podemos ver cómo quedó el resultado un verde transparente. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.